Hola, mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, soy el director de Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, una organización que acompaña casos de violaciones graves a los derechos humanos en México. Me gustaría comentarles cuál es el impacto de la decisión que tomó la Suprema Corte relacionada con la obligatoriedad que tienen todas las autoridades de cumplir las acciones urgentes emitidas por el Comité de Naciones Unidas. Es el amparo en revisión 1077 del 2019, en el cual la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que las acciones que ordena Naciones Unidas por parte del Comité de Desaparición Forzada de buscar a las personas desaparecidas son obligatorias y vinculantes para todas las autoridades, las fiscalías, las comisiones de búsqueda o las comisiones de atención a víctimas. Esta decisión es trascendental y surge a partir precisamente de un amparo que Ideas presenta ante la Fiscalía Veracruz. Se refiere a la desaparición forzada del joven Víctor Álvarez Damián. Víctor fue desaparecido por la Secretaría Marina y por policías estatales en el puerto de Veracruz en diciembre del 2013. Su madre, en la búsqueda de justicia, presentó un recurso judicial exigiéndole a la autoridad que cumpliera las decisiones de Naciones Unidas. Y este lo negó. Presentamos un amparo. La jueza de distrito desafortunadamente ratificó la negativa de la Fiscalía y ante esa situación el Tribunal Colegiado, a solicitud nuestro, le remite a la Suprema Corte la atracción del caso. Es importante señalar entonces que en la decisión que la Suprema Corte toma el 16 de junio del presente año, señala el cumplimiento de las medidas y acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada es obligatorio y establece el derecho a ser buscado. Dice, negar la acción urgente sería tanto como quitar el efecto útil a la referida Convención Internacional. Negarle por parte de las autoridades estatales. De manera pues que dejamos esta pequeña cápsula para invitarlas a las familias y a los abogados y abogadas a analizar y a leer la sentencia. Otro tema tiene que ver en cómo hacerla efectiva. Bueno, necesitas tener una acción urgente que la Naciones Unidas haya emitido en tu favor. Dos, se requiere acudir ante el Ministerio Público y una vez hecha esa solicitud al Ministerio Público de que cumpla la acción urgente, éste tiene que empezar a realizar las acciones de cumplimiento en cuanto a la investigación y búsqueda de la persona desaparecida. Si se niega, hay que recordarle dos cosas. Uno, que está obligado a cumplir los tratados internacionales. Dos, que está obligado a cumplir la Convención de Naciones Unidas que es obligatoria. Y tres, que ya la Suprema Corte dijo que era obligatoria para todas las autoridades. No para el fiscal de Veracruz, sino para todas las autoridades. Dice además que está sometido al control judicial. La familiar o la persona le va a decir al Ministerio Público que cumpla la acción urgente o si no, puede ser, uno, denunciado ante el órgano interno de control por el cumplimiento de la ley. Dos, se puede presentar un amparo citando este precedente que hemos logrado por parte del equipo de ideas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tercero también, ante el incumplimiento, pueden ustedes acudir a denunciar a la o el funcionario público a la Comisión de Derechos Humanos del Estado o a nivel nacional en caso de que la situación sea el ámbito federal. Les envío un saludo cordial, un abrazo, cuídense mucho y continuamos avanzando en la búsqueda de justicia para encontrar a las personas que se encuentran desaparecidas en México. Un saludo cordial.